¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Smite Y bueno, he pedido refuerzos porque si no esto es imposible Estamos con un chaval que creo que se llama Dani, también Y con Víctor Bueno, me voy a coger stacks pronto, ¿eh? ¿Sabes? Como ya no hay aces así que pusiendo un golpe Ah, no Me refiero con el Golden Bull Ah, pues Sí, Anul precisamente tiene buen push Pero a partir del nivel 6 o así Tío, por ahora nadie protestó por coger AgniHungla No, ni a Nemesis Support No, es que en Nemesis se puede llevar la Support bastante bien Como no tiene ningún stun Solo tiene Flows, es lo malo, pero Nada, no tengo Me encanta como se ríe Sol, tío Sal, Solete, caléntame el culete Joder, de aquí nada pueden sacar una skin de Sol porno, tío Una skin de Sol porno ¿Y qué ibas a ver? ¿El fuego? No, si fuego, digo Víctor, ¿sabes qué skin te viene a ti bien? Me da miedo La skin de que primariquita Y me lo saca del fuego ¿Qué listo es? Hemos pushado muy rápido, eh Nosotros aquí hemos... Joder Qué pesadilla Nuevo Dios, tío Qué bien Cuidado Es Jibo Jungla, eh Oh Dios Ya, es death damage Es normal Creo, o no Puede ser Jibo solo y el otro No, no, es el nuevo dios El jungla Vamos aquí Dios, qué tal Es que pongo un block Se ha flipado un poco con todos los niños aquí, ¿no? Tú se ríe el cabrón Pues Nemesis cuando se pone por delante Es cremita, eh Vamos a arpiar No, esperamos Esta línea y arpías Faltan enemigos aquí Falta el jungla Cuidado Ah, no me ha dado tiempo a tirar No, no pasa nada Si, estaba muerto 100% Dani, un poco antes, por favor Eh, es que Lo he visto justo en ese momento Aunque la nube no va igual que yo Por eso El Janus este no me está acompañando A hacer arpear ni atrás ni nada, eh Pues es platino Puede ser un Vlady Falta aquí el este, eh O sea, ha muerto este de milagro Lo bueno es que yo me puedo escapar de la ulti Vamos a hacer el Red Víctor, ¿sabes que en la mitología seríamos parientes? No Porque Podría ser ahí algo como en plan Los dos somos de fuego O sea, al revés Tú eres hindu y yo soy Ya Por eso Sol es nórdica Pero Sol es nórdica Sí Sí ¿Seguro que Sol es nórdica? Sí Sol es de la mitología nórdica Ah Sé que era de otra mitología Yo no lo digo porque Porque seamos Del mismo eso Si no lo digo por fuego Vale, a ver Falta Yo al nuevo Dios Va Cacho Que no lo veo, eh Pues Yo lo jugué en un dos contra dos Y palice O sea Ayer hicimos la guarrada Víctor y yo Buah Nos cogimos Vulcan a Willis Y los probes pillaron Va a dejar total No lo sé Necesito espacio Se me cayó Wayne ¿Qué te pasa Te estaba quedando bien ¿Qué te pasa el dios nuevo? ¿A mí? Pues como todo Puta mierda A mí me parece que tienen menos potencial Que otros que sacaron Tiene potencial Tiene Pero no es Ni un Susan Ni un Kepri Cuando lo sacaron Ni Obvio pero Dios me muevo más dentro que la mierda Es bueno pero tampoco es Cuidado Dios tío Ya tanto jugar Agni Para grabar esto Que es la tercera partida Y ya meto hasta unos combos Que parezco hasta pro Cuidado que te van a tirar La OT Ala A ver si muerto Vale a ver Va a poner un War por aquí Cuidado que Vamos a derecha ¿Dónde están? No Están ya por atrás Están muy atrás ahora Vale Vale un poco más adelante Están por ¿Sabéis si me están viendo algo? No 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 le maté A ver si No puedo Me voy Y este muere ¿Aguantas? Si Puede que estén No No están robando el Blue Eh Mira donde está Voy para allá ¿Vosotros le pegasteis a Agni Y yo al otro A lo otro A lo mejor puedo tirarme a la torre ¿Eh? Ala Vale Vamos a poner un chato Está quedado muy bien Cuidado Fuera Aquí no tengo botas ni nada ¿Fuera? 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 Dime mi dinero Tenia que haber huteado pero bueno Si, irte de uno al menos Dios tio la sol, me muevo como mas lento que una mierda tio sin botas Eres una mierda Ah no, eres un solete Lo se Se la no tiene sprint o vi? Vamos a meter 200 de un basic Se la no me ha reventao No lo se El sprint Si lo tenia con el Estan aqui todos eh Bueno todos Van para la derecha Asi que cuidado, van dos para alla eh Bueno, te salvas? Tio, me falta un segundo para la rueda Cosa para el esto Para hacerte un La inmunidad No se Para hacerte la bolina esa No Voy hacia derecha No! Puta estoy muerto Joder Voy para allá Si llego tarde mal y nunca Si Joder chico y se queda Uy Que la gaza me cae de pejar No se si era en un gol eh Estaba en un gol eh Oh tu tienes bombitas No, no esta en un gol No esta en un gol Acabo de meter buen poke asi hombre eh Tienen ward aqui en medio que lo quito Y me voy a Y me voy a por los stacks directo No se si me diva hará No Vale buena Eh Eh Le vais a dar a essi No tengo ulti No no mejor no Cuidado en medio Ten cuidado eh Que te va a odi Te va a odi Va al medio Si el lotim va por medio Vale a ver buffillos Help? Eh Yo no tengo nada Lo he puesto ahí Lo he puesto ya no es un portal Por favor Por favor Me salva el hombre de salud Se come tres torretas Bueno pero la ha curado la Eres la otra guarra Que yo todavía no tengo bombas Enfrentarme a ellos Enfrentarme a ellos Te lo han robado el rojo Posiblemente El anul cuando me ha matado a mi Ah pues no ¿Vienes? Voy Vale Marcho de aquí Ya va? Te lo queda Pues no hay No Me voy Me voy Cuidado eh Que aquí falta el enemigo Ya están los cerdos En medio hay uno Y murió Y murió anul Creo que no me ha quedado eh Vale a ver Vamos al siguiente Siguiente Este Ufff Voy 6-0 tío El anul Menudo quebre El acabo de hacer al anul El anul se me ha tirado ofensivo eh Quiero a mi Tienes un tiempo ¿Qué te he apartado? No hay Muy buena Por flipao Cuidado que falta Ostras no es Se acaba de explotar Creo que puedo tirar en medio ¿Qué pide esta torre? Venga Para tu casa Vale, bien Víctor, estás tan acostumbrado a jugar en medio Que acabas de decir Creo que puedo tirar medio Creo que voy a comprar el divine ruin de cuarto Yo el... Ah Si nos compramos dos divines ¿Se puede? Sí, ¿no? Sí, pero no está queda Pero da igual ¿No hace el mismo efecto? Sí Pues me pillo yo otro Voy para la derecha No se tira por mí Un nuevo cristal Un enemigo ha sido salvado De un mystico ¿Te salvas tú? Sí Tío, adoro a este Janus ¿Por? Vale, el Azul se va Hago la puta, tío Putos minions retrasados de mierda Que me sirven ¿Y me dais? Yo estoy yendo Eh, voy ¿No es donde está, eh? Está en el rojo Mira, tío El Agni cuando salta Se le levanta el gorro Me mueran Uff Ya, ya lo veo jodido Se han tirado Pring Pring ¿Te hago el? Gol, 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 gol Fuera, fuera Estoy muerto, eh Pero es worth it Y el Anuel está tirando tier 2, eh Bien, bien, bien Totalmente worth it Bueno, está muerto Toma, eh Pero está muerto igual Yo me reventé A la... A la esa Me tengo que ir, eh Vamos a poder adivinar Vamos 17-17, eh ¿Quién va tan mal? Anuel va 1-4 Yo voy 2-4 Pero tú eres el support Ya, pero mira mi will Bueno, vale Solo hay un problema Estoy haciendo stacks La to de re del medio Está a un toque, tío Joder Yo pude matar a una, eh No pude matar a más Van para derecha, Víctor Vale Vale Vale, no sé dónde están, eh Vale, no sé dónde están, eh Vamos a poder ir ahí Me cago en su padre Lo que mete Me cago en su padre Lo que me metió Me metió de un putu 3 Tienes 436, tío Miren los dos, ¿no? Todo bueno Iba a decir gol Pero está hecha Que voy a doble stack, tío Esto ya Es que tiremos No voy a tirar cualquier torre, tío Este iba a tirar la tier 2 de derecha, eh Vale, mientras Yo creo Vale, este no la tira Porque llegó Odin a defender Y Anur Vale Aquí está el Jibo Así que me piro yo ¿Estás robando cungla? Sí No llegamos a defender tier 2 O sea, tier 1 No, pues sí que llegamos Vale, a ver Pasa, yo bien Pila Minions había ahí ¿Qué quieres, Janus? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De nada Y la gente está puseando a algo de medio Tiene un trazaje erstamente Estás giro Está quemando No, pues es Vaso Es Bueno Quboy Miami ¡Aha! Quim Chica Y ем ¿Va? Esc? La C ¿Cuándo están? Aquí. Sí, en el ataque de Wallfire. Se ha metido una por la fórmula. Me cago en 10. Creo que no le metí ni a uno. No le ha hecho daño, aquello. Vale, a ver. Me veo un poco arriesgado, eh. Y salte de vuelta. Necesitamos una guerra. ¡Hazlo rápido! Salte de vuelta. Eso no me lo cancela, mongola. ¿Has visto eso, Dani? Sí. Pues a mí me lo cancelaba así, pero eso no se cancela así. Tengo divina, eh. Me quedo con este pit, ¿vale? Me va a tirar, me va a tirar el torre, pero... Cuidado, Dani está solísimo, eh. Me encerraron con Ultitoe. No podía ser más. Le dio, le dio, está a nada. Muerto. Oh, se tiró bien las bits. ¡Ah! No puede ser. Muerto. Venga. Ayudar en izquierda, anda. Víctor. Víctor, si tiraras el medio te lo agradecería. ¿Cómo que el medio? No vas a poder. Así que... Cuidado. Cuidado, medio. Joder, Yanus, tío. Ataca de la torre. Aquí el gibo. Un hombre tiene que comer. Estás construyendo la izquierda. No te vas a pagar. No me ha dejado tirarme la Ulti. ¿La Ulti o el 3? El 3. No, la Aegis. Ah. Ah. Hay anures cuando tenías que haber tirado el... Va a pulsar un poco izquierda, eh. Porque nos tiran tier 2 y voy para allá. No, 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 no. Creo que yo voy a salvar a este hombre, eh. Ya, verás. El 3. Seguro. Joder. Joder, chicos. Estoy ya de los Anur hasta la polla. Anur con Pepe. Penedor, tío. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya la tengo. Buena. Medio. No estoy al medio, eh. Esta Gankage está muerta, eh. Bueno, hay dos. Buah. La crujieron. Tome mi buffo. Mantened ahí, puedo tirar torre, eh. Que me roguen de todo menos el buffo, cabrones. Joder. Tu ataca, Victor. Tu equipo ha destruido una torre del enemigo. Sí, me tiro la torre ya. Eh, está aquí uno. Cuidado en el medio. Yo atacaré en el medio. Tengo ulti rebe. Tengo ulti rebe. Tengo ulti rebe. Fuera. Fuera, eh. No creo que fuera de ahí. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Puedo tirar a Felix, eh. Petril. Chute. El enemigo finis. Y se ríe el anul este. Qué capullo, tío. ¿Cuál? ¿El nuestro o el suyo? El nuestro. Puff. Puff. De vuelta roba el red, eh. No puedo hacérmelo. Está curando bastante esa gel, eh. No puedo. Es que no puedo. Cuidado, eh. No pude. Más que tirar el Bitz. Y no me dio tiempo a la Aegis, tío. No. Joder tío, no sabía donde estaba el Odile, le quería ultear Falta Nur ¿Pilar? Muy buen Pilar ¿Lo matáis? No sé si lo matáis Si es alto ofensivo, si lo llega a hacer bien el otro, le mete una ulti en toda la boca Probablemente lo one shotea ahora casi No tengo Pongo un ward Voy yo para allá No estoy haciendo mi mejor partida, pero bueno Creo que estoy haciendo daño Nemesis sub por tope Le quitas media vida con la ulti Tu giro está en medio Le acabo de meter una burrada ahí a alguien Joder, no Uff, lo que me están metiendo ahora Ahí, hace culpa que me ha metido dentro la ulti del hombre este con la bola Está hasta muerto No tenía el dash Vamos a perder esta partida Pues si, pues no Puede que no, porque mira donde tiene la línea Puede que vayan a perdamos medio y izquierda También llamado a la derecha Pero es que ahora salieron minions de fuego de ellos Entonces si Fenix va a salir y va Sí, pero se va a caer el Fenix porque yo creo No hay minions, Víctor No hay minions, Víctor No hay minions, Víctor Bueno, da igual Si no, hay que acabar la partida Que yo me tengo que ir Bien Va por Tauti Yo iría por medio a un grupo, eh Si es que a un grupo los tenemos que reventar, tío Mira como me lloran el tripe Esto es justo Toma bomba 1553 me metió el jibo Vamos que me ha muerto Vamos, que me bajó más de la vida que tengo Joder macho Buah, ese está muerto No, yo veo un F6, eh Ahora sí que es GG Mira Bueno Pues es lo que hay Sí, van directos al Titán Mejor que los otros sí porque los otros quedaron mucho peor Y yo Y yo Y yo Vamos a ver un poco las estadísticas Y fuera Que aquí en Alemania Encomiendo a dos horas El tercer príncipe del No sé qué Bueno chavales Pues la partida no ha sido mala Así que Vamos a ver las estadísticas un poco Eh Daño 33.000 Solo me Casi me alcanza el Janus Pero Fui el top damas de la partida Y nada chavales Espero que os haya gustado Si dais like, comentáis, compartís o suscribís Se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!